Costa Algarrobo Costa Algarrobo es un exclusivo y entretenido proyecto especialmente concebido para quienes gustan el descanso en familia. Un condominio que plantea un estilo de vida más que una compra inmobiliaria, asegura Emil Sosman, creador de esta iniciativa. Nosotros en realidad no vendemos departamentos, vendemos un estilo de vida. El departamento es secundario, hay que comprar un departamento para poder incorporarse a ese estilo de vida. El estilo de vida es poder tener un lugar en contacto con la naturaleza, poder tener lo que he dicho ya, el disfrute de un clubhouse en medio del bosque, poder dormirse una siesta en una hamaca bajo un árbol, poder reunirse con los amigos, poder hacer parrillas en el bosque, poder tener un circuito de trote, poder tener actividades con profesores de gimnasia que nosotros como inmobiliaria contratamos en ciertas temporadas para los niños, los adultos y poder tener también una cancha de pasto sintético y una cancha de asfalto, una multicancha. Todo eso configura lo que llamamos el estilo de vida. Este privilegiado lugar permite disfrutar la cercanía del mar y el encanto del bosque, es lo que destaca Sosman con esta nueva propuesta que impulsa el turismo en la zona. La gran diferencia es que este no es un proyecto denso, sino que es un proyecto que da mucho, mucho, mucho terreno. Tenemos estos 10.000 metros cuadrados en que no hay ningún edificio y hay solamente un parque natural. Esa es nuestra gran diferencia. Para poder acceder a esta nueva propuesta solo debe visitar cada espacio y conocer de qué manera puede comenzar esta nueva experiencia de vivir en este lugar. Estamos en el bosque, pero estamos en el mar. Desde el segundo piso ya tenemos vistas frontales al mar. En primer piso vemos el mar y estamos dentro de un contexto natural en que no tenemos ningún ruido. Sin embargo, estamos al lado de un supermercado, de una carnicería, de un lugar de restaurantes. Estamos en la ciudad, pero estamos en un recinto aislado que tiene grandes áreas verdes que no tiene ningún otro proyecto en la zona ni en el país. Una nueva apuesta que hace este empresario en un lugar paradisiaco que hace que los turistas extranjeros y nacionales elijan vivir en este lugar a pasos de Santiago. ¡Suscríbete al canal!